¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tú te burlaste de mi corazón Pagarás tu llave de ti Eres mariposa que buscá gozar Y tan chuntar, ¿por qué? Lola noche tú te puse con él Lola noche te acusaste con él Y no quiero verte a ver Lola noche tú te puse con él Esa noche te acusaste con él Y no quiero verte a ver Lola noche tú te puse con él Lola noche te acusaste con él Lola noche te acusaste con él Y no quiero verte a ver Lola noche tú te acusaste con él Busque amigo, mala vida, burguería, mentiroso Es gracia, debutero, anasí, hasta en la borra Tocachupa, chupa, chicha, ¿qué quieres? Así que te analizas, imagínas en ese bebé La razón de mis naciones, la vas a mantener Con pasiones no se lloran Con ese corazón, ¡vamos! 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 El sabor de la cumbia colombiana Que es presente en la fraternidad cruceña ¿Qué se me dice? ¡Ay! ¡Con carlizo! Es que es Santa no va a rachar Que tú mandas a traer Ya viene corriendo la pavisa La porcarita de Es que es Santa no va a rachar Que tú mandas a traer Ya viene corriendo el agua Y esa la porcarita de ¡Vamos! 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 Esos panes pa' que son Pa' comer ellos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café ¡Ey! 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 Y a ver, ahora salieron los jóvenes Los caballeros A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la bachera La mueve el cocodrilo Y lanzará bien la sepa A mover la colita Que sale ahora Pa' beber la colita Que es popular ¡Ey! 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 ¡ Va a mirar sus valores, y a esa risa que ya, la tenosa mi cumbia, esa vida es de la muna que caramba, con esa poñera cola, de arriba ya la campaña, que bueno sea, con la poñera cola, mira como baila, mira como muere la poñera cola, con la poñera cola, esa negrita rica y linda, esa rosa que saca la poñera cola, para Bolivia, para Ecuador y Panamá, con la poñera cola, Seguimos 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 Seguimos